¿Qué tal? Bienvenidos al Postre. Los saludo desde la biblioteca bilingüe más grande de Medellín, ubicada en la sede centro del Colombo americano, que está cumpliendo sus 75 años de estar en la ciudad. Ese lugar no solo ha formado a cientos de personas, sino que también ha traído el cine, la literatura y la música a la ciudad. Disfruten del momento más dulce de las noticias. En pleno centro de Medellín está este edificio que con fachada modesta esconde los 13 pisos ocupados por unas aulas dedicadas a la enseñanza del idioma inglés, el deleite del cine y el disfrute del arte. El Colombo comenzó como un espacio para el encuentro entre extranjeros y locales y ahora es todo un centro de idiomas y de cultura. ¿Qué fue la idea? Que ellos van a buscar americanos que están viviendo en estas ciudades, que están interesados a organizar un centro cultural que puede enseñar inglés también. Y buscar los colombianos, en caso de aquí de Colombia, que tienen la misma idea que la misión de enseñar inglés puede abrir oportunidades por la gente. En 75 años el Colombo no solo ha formado a 70 mil personas en el idioma inglés, sino que también se ha convertido en un referente del cine independiente en la ciudad. Hay un punto muy importante en el desarrollo del programa de cine y es la fundación de sus salas de cine. La primera, la sala 1 en 1989 y la segunda en 1995. Además está la fundación también de un referente para la crítica cinematográfica y la apreciación de cine que es la revista de cine 500 compis. Las salas de cine del Colombo, además de abrirle las puertas al cine internacional, son un espacio especial para disfrutar de las producciones locales. Un lugar en el que se encuentran sus directores, sus productores y pueden hablar con su público, encontrarse con su público. Es un espacio que siempre estará abierto a la conversación, a la formación, a la discusión y a la crítica cinematográfica. La música también tiene su espacio aquí. Desde sus inicios hemos tenido, teníamos la visita de Big Bands y se hacían fiestas en nuestra sede que estaba en la playa. También vinieron artistas de soul y de country. En 2007 se crea el Departamento de Centros Especiales, haciendo intercambios con grupos de jazz. Hemos traído blues, hemos traído teatro musical, Broadway y también incluso música indígena. El Colombo americano no solo es visitado por estudiantes, porque si usted está de paso por el centro de Medellín puede entrar, leerse un libro o hasta tomarse un café. A partir de mañana y hasta el 30 de junio se abre la convocatoria Medellaz 2022 para los grupos y solistas del área metropolitana en los géneros de jazz, jazz latino y blues. Esta convocatoria busca democratizar la participación de artistas locales en la versión número 26 del Festival Internacional de Medellaz de la Corporación Medearte. Encuentre el formulario y más información en www.corporacionmedearte.com Terminal postre me despido desde el décimo piso del Colombo americano, que además de su amplia oferta cultural y académica, también tiene una oferta gastronómica para que ustedes vengan, lo visiten y deleiten su paladar. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.